Buenos días a todos. Bueno, yo sinceramente cada vez alucino más con el discurso de los señores del PP y con la señora esta portavoz, la señora Cuca Gamarra. Vamos a ver, ayer dice esta señora que apoyan la tasa, le llaman tasa, que apoyan la tasa que pone Europa a las eléctricas pero no apoyan el impuesto que pone el gobierno español a las eléctricas, que quieren poner. Bueno, o sea, cuando lo hace Europa es una tasa, cuando lo hace el gobierno español es un impuesto. O sea, ya vamos usando el lenguaje a nuestra conveniencia. Los señores siempre han tenido bastante problemas con el lenguaje, tema de que no se le puede llamar matrimonio a determinadas uniones, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso, a Europa le llaman tasa y en España es impuesto. Dice que es que la tasa que van a poner en Europa va a repercutir en los clientes y en el bienestar del resto. El impuesto que va a poner el gobierno español se lo va a meter Pedro Sánchez en el bolsillo. Vamos a ver, señores, ¿con qué os creéis que se pagaron las vacunas de la pandemia? Con impuestos. ¿Alguno se ha parado a pensar lo que cuesta meterle tres dosis de una vacuna gratis a toda la población de un país? ¿Alguno se para a pensar en ese tipo de cosas? No sé, es que con esos impuestos es con lo que se paga la sanidad, la educación, las carreteras, la guardia civil, la policía, el ejército, etcétera, etcétera. Sinceramente, o sea, ya está bien el tema. Ya está bien. O sea, cuando hay empresas ganando miles de millones, la constitución es muy clarita. La riqueza del país, independientemente sea pública o privada, es para repartir entre el resto. Entonces, no sé, estos señores parece ser que tienen mucho problema con los impuestos. Tampoco se deben de dar cuenta de la tremenda deuda pública que tiene este país. Y no sé, es que es de puta coña. Porque la solución de ellos para todo es que las grandes empresas, tanto supermercados como eléctricas, como empresas de energía, sigan llenándose los bolsillos a cuenta de bajar en los ingresos de las arcas del Estado.